Surgen más reacciones políticas por la promulgación de la ley que fija la fecha de las elecciones para el 18 de octubre. Se aguarda la decisión de los sectores movilizados sobre el desbloqueo en las carreteras. Cívicos de Santa Cruz se organizan para realizar el desbloqueo de las vías en todo el departamento. Aseguran que no permitirán mayores perjuicios para la región. Los esperamos a las 12.40 en el noticiero más visto al día. Gracias por ver el video.